Hola this ¿Vale, suena mi £okay tu meta La nota record 70 Oye si , se te da Oye si , se te da Se te metele en la carita que queremos Oye si , se te da Oye oye , Se te da Oye , se te da Se te metele en la carita que queremos Oye si , se te da Oye si , se te da Oye si , se te da Y y y y Hoy sí se te da, se te ve de la carita que quiere mojar Siempre ando con mi gorrito y mi mochila esta de atrás Una vainita que yo tengo que a ti te pone a gozar Y tú te piste en sirencita mira como te mangué Yo pensaba que era santa y me tira loco la ley Me mando lo vi canción y yo de una le frené Primero la vi de Porti creo que me equivoqué primero la vivo 14 creo que me equivoqué pero tu sabes que siempre ando con mi punita me metí la mano en los bolsillos y saca mi vainita pero tu sabes que siempre ando con mi punita me metí la mano en los bolsillos y saca mi vainita hoy si, se te da hoy si, se te da se te ve de lejos en la carita que queremos hoy si, se te da hoy, hoy si, se te da hoy si, se te da se te ve de lejos en la carita que queremos hoy si, se te da 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 wow wow hermanito mio que alterado tu ando con una W con Dalio y la polante yo siempre parago a ti y si te tiro todas las macas te vamos a chocar tu tipa porque de mi tienes ganas tu, 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 tu tu manito, y ese paquete te digas que he alterado y te corrij como machete tu, 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 tu manito y ese paquete te digas que he alterado y te corrij como machete parece que te dijeron que estoy loco, por el frenate por eso cuando me viste de una verde a alterate me pusieron la misión ahora estoy loco, por el frenate de mi barriente loqueto que tambien quieren mangate me dijeron que anda duro mas rapido que un avion ven y choca con esta patana, pa das tu frenon Que andad duro más rápido que un avión Ven y chocas con estas patanas pa' darte un frenón Ay, hoy sí, se te da Hoy sí, hoy sí, se te da Hoy, hoy sí, se te da Se te mete lejos en la carita, que queremos Hoy sí, 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 te te da Hoy, hoy sí, se te da Se te da, se te mete lejos en la carita, que queremos Hoy sí, 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 teterá, hoy sí, hoy sí, hoy sí… Pá que ahí, si no' un palo no suena, pá que ten' claro. TRIO RD, jaj, la nota récord produciendo. Hablamos el martes,CK Projectos Puerta Humano de Papadioz. No hay que hablar mucho, pegao' de una vez, jaj. ¡Suscríbete!